Justin Bieber le tiene una propuesta muy seria para Selena. Ariana Grande busca ponerse implantes de senos. Todo esto y mucho más aquí mismo en Chismelicioso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabio Lacky con Miriam y Isa. ¡Happy Halloween! ¡Feliz día de las bruta! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Como pueden ver, yo lo tomo muy en serio. Y yo, se me está deshaciendo el disfraz. Pero bueno, a lo que venimos a descifrar los chismes de la semana, Miriam, porque esta semana hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar así si comencemos. Ok, rumor número uno será verdad que Justin Bieber planea darle un anillo a Selena Gomez estas navidades para proponerle a ella que se case con él. Miriam, ¿cómo va a ser eso cierto? Bueno, vamos a contarles cómo surgió el rumor. Supuestamente una fuente cercana ha contado de que Justin Bieber quiere sorprender a Selena, quiere demostrarle su amor incondicional y, lo más importante, quiere demostrarle que ya es un hombre cambiado. Mmm... Yo no sé si eso es verdad. Y qué mejor manera que... ¡Pling! Mira, la verdad es que el año 2014 ha sido el año de inconsistencia entre Jelena y creo que tiene sentido que Justin a lo mejor esté planeando como que concluir esa etapa tan inestable en el romance de ellos y a lo mejor darle un regalo que tenga que ver con el futuro de ellos. Y Miriam, ¿tú sabes lo que es un promise ring? Mmm... más o menos. Ok, aquí en Estados Unidos se usa un anillo de promesa antes del anillo del compromiso. O sea, quiere decir, me quiero casar contigo pero no estoy seguro que me quiero casar contigo, entonces... Así es que te prometo que voy a estar contigo hasta que me siga. Te prometo que algún día me voy a comprometer contigo. Ok. Sí, mi opinión sobre el caso es que si Justin Bieber iba a comprometerse con Selena lo hubiera hecho hace tiempo. Yo creo que el romance de ellos solamente se está poniendo más y más inestable. Yo no creo que Justin está listo para comprometerse con Selena. Y yo pienso que Selena es inteligente, ella es madura, ella reconoce que ella es súper jovencita. Y aunque Justin quizás por ahora es el amor de la vida de ella, yo no creo que ella aceptaría esa propuesta. Ella está enfocada en su carrera ahora. Así que yo creo que este rumor, aunque nos está entreteniendo, el rumor es completamente falso. Bueno y seguimos con otro rumor y se trata nada más y nada menos que de Ariana Grande, quien supuestamente se quiere arreglar los senos o aumentárselos Miriam. Y este rumor nos tiene a todos hablando porque todos sabemos que Ariana es súper bella por su voz y su talento. Pero las razones de las cuales ella se quiere poner senos no me están gustando para nada. Supuestamente ella lo está haciendo por Big Sean. Ustedes saben que Big Sean le gustan las mujeres con muchas curvas. Con muchas curvas. Él antes estaba con Naya Rivera. Durante la relación entre Big Sean y Naya, Naya se hizo los implantes. Y la nariz, recordemos, se cambió totalmente. Para mí se hizo, se convirtió en una Kim Kardashian. Y entonces ahora Ariana como que se está comparando a no solamente Naya, sino todas las exes de Big Sean. Ella es muy flaquita. Ella todavía no ha desarrollado un cuerpo de mujer. Pero yo no estoy segura de que eso quiere decir que ella ahora se quiere hacer los implantes. Bueno, el rumor es de que supuestamente se quiere hacer los implantes para Big Sean, para tener al novio complacido. Pero no sabemos si esto es cierto o no. ¿Te acuerdas del año pasado cuando hubo también rumores de que ya se había aumentado poquitito los senos? Para nada. Ustedes han visto esas fotos de ella. Pero ella desmintió y dijo, ¿sabes qué? Utilizo los brasieres o los sostenes de Victoria's Secret y hacen una maravilla. Exactamente. Y si ella lo está haciendo para provocarle a él que él se enamore más de ella, él recientemente fue entrevistado en una estación de radio y él dijo que él adora a Ariana y que la relación de ellos le va súper bien. Así que no hay razón por cual ellas tengan que hacer una cirugía por él. Así es. Pero al final del día también ella no tiene nada y vive en una cultura aquí en Hollywood donde todo el mundo constantemente se hace cirugías. Así que este rumor es tal vez. Es tal vez. Te iba a decir que tal vez le van a crecer también. Vémosle tiempo. Todavía tiene tiempo. Es todavía joven. Pero bueno, hemos llegado al segmento favorito, los chismes de los chismeliciosos. Tantos tweets, instagrams, facebook, yo no sé qué, tantas redes sociales que nos ponen mensajitos. José Lito nos mandó por Twitter, los labios de Kylie Jenner son reales, arroba Vivian Fabiola, ve arroba Miriamiza, hashtag chismeliciosos, saludos desde Yucatán. Miriam, me encanta esta pregunta porque yo también me hago esta pregunta y creo que tengo la respuesta. Es imposible que los labios de Kylie de repente se le hayan puesto así. Así es que yo pienso que este rumor o este chisme es completamente cierto. Yo pienso que sí se está poniendo unas inyecciones. Y justo ella puso algún tweet por ahí que les decía a los medios de comunicación dejen de hablar de mis labios. Yo creo que no quiere que hablen de ella porque... Pero no podemos dejar de hablar de sus labios porque sus labios están transformando y tan rápidamente. Pero también tenemos que admitir, aunque ella es jovencita, imagínense la presión. Ella estando en una familia donde todo el mundo es reconocido por su belleza. Ahora su hermana se va a convertir en modelo para Victoria's Secret. Como tú acabas de decir, todo el mundo en esa familia, casi todo el mundo se ha hecho cirugías. Y ella es la hermana como que la más ignorada. Así que yo creo que es obvio que dado la presión de ser sexy en esa familia, ella definitivamente se ha hecho inyecciones en sus labios. Así es. Pero bueno, sigamos con otro chismecito de otro chismelicioso. Y se trata de Sammy Pozas, que dice... Arroba Miriam Isa, arroba Vivian Fabiola B. Es verdad que Becky G tuvo algo que ver con Maluma. Ay, estos chismes con Becky G, con Austin Mahoney, me tienen tan como... Cansada. Cansada un poco porque digo, Becky G es una artista joven que se ha presentado con muchísimos otros jóvenes. Entonces el momento que ellos se toman una foto, ay, selfie, ya empiezan los chismes. Y digo, simplemente se están conociendo. No hay evidencia para esto. Lo único que ha pasado es que Becky G se ha cantado con... Él se llama Maluma. Maluma. En los Latin Grammys, también en los premios Juventud. Pero el hecho de que vayan a hacer una colaboración artística no quiere decir que están colaborando en un cuarto. Así que este rumor es completamente falso. Otro comentario de It Ain't Over dice... Todo el mundo quiere saber si Big Time Rush se separa. Yo estaba un poco preocupada, pero tú tienes la respuesta para esta pregunta. Nos estaba hablando con James Maslow y él nos dijo que aunque ellos siempre serán Big Time Rush, y claro, la puerta siempre está abierta. Quien sabe el día de mañana si ellos vayan a grabar más música juntos. El punto es que ellos sí han llegado a un punto donde ahora quieren tener carreras como solistas o enfocarse en otras cosas que no son música. Gracias a Dios, por lo menos sabemos que James Maslow sí planea debutar un nuevo álbum. Solamente él, así que suerte para él. Pero si es verdad de que Big Time Rush se han separado, desafortunadamente eso es cierto. Es cierto. Bueno y el último chismecito de los chismeliciosos es de Dani Flores Vivo. Espero por favor me contesten. ¿Es cierto que a Ariana Grande se le quemó el cabello y por eso no se puede cambiar el peinado? Me dio tanta risa esto porque yo pienso que Miriam también ha usado, ¿has usado extensiones? Yo casi nunca las uso. Yo en un tiempo de mi vida cuando me quise hacer rubia y se me quemó todo el pelo, entonces quedé con el cabello cortito. ¿Qué hice? Fui y corrí por unas extensiones. ¿Tú? ¿Con tu cabello tan grueso? Sí, y usaba una extensión que justo se los he visto a Ariana Grande. Y no pienso que es porque se lo quemó, pienso que tal vez o no le crece el pelo rápido y quiere tener mucho cabello que se pone esas extensiones. No estoy de acuerdo con mi amiga Vivio Javiola. No, a ver. Ella admitió en una entrevista que es porque se le ha quemado el cabello, de que ahora ella tiene que usar el cabello en el mismo peinado y ponerse extensiones. Entonces hay que darle tiempo para que le crezca. Exactamente, eso es lo que ella ha admitido que está haciendo. Ok, no sabía. No, porque parece que es cuando se tenía el pelo tanto del rojo para el programa ese que ella hacía. Ok. Entonces básicamente le destruyó el cabello y por eso es que ahora ella tiene como su peinado clásico estilo Ariana Grande, está esperando que le vaya creciendo. Le damos un año para que le crezca el cabello y cambie de look. El cabello y también los senos. Oh, de veras. Que ese rumor es completamente cierto. Gracias Miriam por desmentir. Pero bueno, hemos llegado al final de Chismelicioso. Queremos saber que otros chismes se saben por ahí los que nos ven ahí en sus computadoras, ¿verdad? Sí, y definitivamente déjenos saber ustedes si piensan que los labios de Kylie definitivamente han crecido dado a inyecciones. Y mucho, mucho más. Pero bueno, esperemos sus tweets, arroba Miriamisa, arroba Vivian Fabiola B. Nos despedimos y nos vemos el próximo viernes. Si este video le acaba de cambiar la vida y yo sé que así mismo sucedió, entonces no se pierdan el último episodio de Chismelicioso haciéndole click aquí. Y como siempre, suscríbanse a CleverTV.